Brindaré por ti Brindaré por ella Y por tu felicidad Brindaré por ti Brindaré por ella Y por tu felicidad Me pagaste mal Me hiciste llorar Me hiciste sufrir Tomaré Tomaré hasta morir Me pagaste mal Me hiciste llorar Me hiciste sufrir Tomaré Tomaré hasta morir Y cómo estás, te ha ido bien o no? Ojalá seas muy feliz Y cómo estás, te ha ido bien o no? Ojalá seas muy feliz En cambio yo Sigo con mi dolor Tratando de olvidar Buscando remediar Y ser muy feliz En cambio yo Sigo con mi dolor Trato de olvidar Buscando remediar Y ser muy feliz Te juro que arrancaré Desde mi corazón A este ingrato amor Que mal me pagó Te juro que arrancaré Desde mi corazón A este ingrato amor Que mal me pagó Música 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 Música